Bueno, durante más de 20 años han estado diciendo que el salario de los congresistas no se puede tocar, que es anticonstitucional Antes de irse, el ahora expresidente Iván Duque dejó firmado un decreto en el que aumenta el salario para los congresistas en 35 millones de 316 mil 446 pesos Hacemos un programa de austeridad para racionalizar Nóminas Para que la gente y Colombia conozca ¿Quiénes son los senadores que de verdad cumplen la palabra y cuáles son esos que les gusta estarle viendo la cara de pendejo a los colombianos? Menos impuestos, más salario Si es posible reducir los ingresos y los privilegios de los congresistas en Colombia Aquí estamos con JP Hernández, senador de la república y vamos a estar conversando alrededor de eso ¿Cómo se va a desarrollar ese proyecto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es tu propuesta? Alrededor de la reducción de los privilegios de los congresistas Porque nos estaban diciendo que no, que el salario o el dinero que ellos devengan mensualmente Tenía que quedarse por encima de los 30 millones ¿Qué vas a hacer para modificar eso? ¿Qué vas a proponer? Los congresistas recibimos un ingreso total que está dividido en el salario del congresista Que son 8 millones de pesos Los gastos de representación que son 14 millones de pesos Y una prima especial de servicios que son 11 millones de pesos Está bien, el salario, los 8 millones no se pueden tocar Pero los otros sí son tocables O sea, esa prima especial de servicios que en realidad es un lujo que nos dan los congresistas Una prima aparte de la prima que ya recibimos normalmente como todo ciudadano Esa prima sí se puede quitar Sí se puede quitar ahora en este periodo Sí se puede quitar en cuatro debates Sí se puede quitar en un año Entonces no coman cuento que es mentira de que esa reducción de ingresos no se puede hacer en este periodo Porque sí se puede hacer, Hernán J.P., ¿es verdad que dicen que para hacer esa reducción que nos estás comentando Es necesario realizar una reforma constitucional? Depende por donde hayan encaminado el proyecto Se han presentado 18 proyectos de ley que tienen que ver con esta reducción de ingresos durante los últimos 22 años Y la mayoría, 15 de estos 18 proyectos, 15 los han encaminado por esa vía constitucional Nosotros lo vamos a hacer modificando la ley cuarta Que sí es posible hacerlo, que no tiene ningún contrapeso, que no tiene ninguna consecuencia como tal Lo único que se necesita para hacer esa modificación de la ley cuarta Es voluntad por parte de los congresistas Que los congresistas digan, listo, le quiero cumplir a Colombia Le quiero cumplir a los que votaron por mí Quiero cumplir la palabra, si los congresistas tienen buena voluntad, lo logramos Los pocos congresistas que asistieron al debate que reducía sus salarios De acuerdo con los términos de la consulta anticorrupción se declararon impedidos El proyecto de ley que buscaba reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado Será retirado por el gobierno y la mesa técnica J.P., entonces contanos por favor, ¿cuál es el siguiente paso que vas a dar en este proceso? Como representante de los colombianos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vas a hacer para lograr la reducción de los ingresos de los congresistas? Bueno, tengo que hacer algo que es necesario y es que me tengo que sentar con todos los congresistas A todos los voy a buscar sin importar el partido Porque es que aquí la reducción se la van a hacer a todos los congresistas No solamente a J.P. o a mi partido, esto es a todos Entonces con todos me tengo que sentar a dialogar A explicarles esa brecha tan grande que hay entre los colombianos y el Congreso A explicarles esa necesidad, eso que los colombianos han estado pidiendo desde hace décadas Que los congresistas se reduzcan esos ingresos Y lograr que pues de todos los partidos, en la gran mayoría Nos apoyen para que este proyecto, luego de más de 20 años, se haga una realidad J.P., ¿cuál es el paso a seguir de nosotros como colombianos? Y de nosotros que votamos por las personas que se van a dar las discusiones allá en el Congreso de esto ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el aporte que nosotros podemos dar a la iniciativa? Yo vengo trabajando en este proyecto desde varias semanas Ya fue erradicado y luego de que lo mencionamos, lo sacamos a luz pública y lo erradicamos Estamos buscando firmas para los que se quieran unir a este proyecto Congresistas que se quieran unir Y hemos encontrado congresistas que yo no pensé que fueran a apoyar esto Que lo están apoyando Pero también nos hemos encontrado con congresistas que le prometieron al pueblo Esa reducción de ingresos y que me han dicho J.P. no lo haga J.P. undamos ese proyecto J.P. bájese de eso, por favor, usted por qué se metió con eso Es increíble Y esos congresistas, si no apoyan este proyecto, los deben conocer Colombia Porque no podemos tener una cara frente al pueblo y otra cara ya aquí en el Congreso Traicionando a esa gente que nos eligieron Bueno, yo estaba aquí editando el video de J.P. Hernández Pero creo que debemos hacer un paréntesis muy importante y mucho ojo con esto Reducir el ingreso de los congresistas que en formas amplias de verlo termina siendo su salario No es algo que estructuralmente hablando signifique una reforma importantísima en términos presupuestales y económicos No, pero a donde sí apunta esta reforma y por lo que es vital llevarla a cabo Es a la transformación de la cultura política ¿Qué quiero decir con esto? Reducir el salario de los congresistas los baja de la cúspide elitista en la que se encuentran Y los acerca un poquito a la gente, todo obviamente desde un contexto social y de percepción ciudadana Esto además de que les hace entender que hay que cumplirle a los votantes con sus promesas Teniendo en cuenta que la reducción de estos privilegios era la bandera de muchos cuando todavía no eran congresistas Es obvio que todos los recursos y beneficios que obtienen estas personas en el congreso Hacen real y explícita la brecha que existe entre usted y yo y ellos Ahora, espere, espere, ¿qué pasa? Que las cosas se mantengan como están No solamente alimentan el escenario ya existente perceptivo de injusticia Sino también el escenario de rechazo Y las instituciones del estado necesitan recuperar credibilidad Especialmente para darle también gobernabilidad a la alternatividad política Si este proyecto de ley, por ejemplo, se aprueba Contribuye a modificar esa concepción generalizada que hay sobre los congresistas Y a su vez puede contribuir a que ellos de pronto modifiquen alguno de sus comportamientos Vamos entonces concluyendo Sí, esta discusión debe pasar lo más rápido posible para que no acapare toda la tensión Que quizás debería situarse en otros aspectos más estructurales de país Pero al decir que debe pasar rápido me refiero a esa que debe ocurrir Deben cumplirle a la gente, debe ser un hecho No es justo que utilicen excusas y mientan Aún cuando pueden cumplir, firmar y pasar la página a temas más estructurales rápidamente Por lo que eso de que no se lleva a cabo que porque no es un tema tan importante Y debe ser procrastinado Es también muy falaz de su parte Sí, es posible reducir los privilegios de los congresistas Y como se está diciendo en el video Solo se necesita voluntad política de los mismos congresistas Cierra paréntesis y vamos a terminar esto JP está mencionando algo clave aquí Es la voluntad política de los congresistas para poder reducir sus privilegios Las personas que están dentro del Congreso Que de pronto vayan a incumplirle a la gente Que de pronto vayan a votar en contra de la reducción de sus privilegios Nos vas a hacer saber de antemano quiénes son A qué partido pertenecen Y cómo se están desenvolviendo en el Congreso Nos vas a contar cómo se va a desarrollar este tema Bueno, primero porque fue una promesa que yo le hice a los colombianos Quiero contarte algo Para que esto se logre Yo voy a tener que hablar con todos los partidos Y con todos los congresistas Senadores y representantes a la Cámara Me tengo que sentar con todos Hayan o no hayan diferencias Para que esta gente siente cabeza Y se decida a cumplir la palabra Ahora, los que no acepten Los que no se unan Los que no apoyen este proyecto de reducir los ingresos Sabiendo que es un proyecto viable Los que no lo hagan Colombia tiene que conocerlo Una transformación en el Congreso Una reducción de privilegios Una reducción de ingresos Que se trabaje más desde aquí Por el pueblo colombiano Que se legisle más Que ese sueldo que ganan los congresistas Debería ser representado en un buen trabajo A favor de los colombianos Una producción de cofrazía para el cambio Hace unos meses yo me encontraba con JP Haciendo activismo en el centro de Medellín En la calle Con todo el mundo Conversando Deliberando Pensándose el país Hoy me lo puedo encontrar En las instancias de representación ciudadana JP Un mensaje de esperanza Para que los colombianos entiendan Que trabajando Si se puede Que todavía se puede creer